Hablando más de los soldados, ya me voy a poner patas arriba a mí. Aquí llevan unos pequeños cachorritos. Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Por acá, saludándolos desde la Ciudad Calera de Matapán. Así que, vamos a darnos una vueltecita, espero les guste. Pensando, pensando para dónde agarrar estoy realmente. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a tomar esta ruta de la derecha. Pues sí, las autoridades ya deberían ir pensando cómo irle dando solución al problema de congestionamiento que hace exactamente en esta zona. Porque, este, como me vio que era motos, esto. Porque la verdad, aquí, pues ahorita está bien tranquilo. Pero esto, un poquito más tardecito, se va a poner demasiado congestionado. Bueno, disculpas a los que dicen que manejo rápido. Por aquí, en este sector de la carretera, no puedo manejar más de espalda. Me traen bien coleteado. Ahí está, se está llenando agua el río. Ella está llenando de agua. Por ahí, se ve también un poquito. Ya le empezaron a caer bien las primeras lluvias del año. Bonito el estilo de la casa. Esta es calle El Recreo. Si no me equivoco, por acá están las oficinas de clase. Exacto, ahí dice el rótulo. Señalando hacia este sector, por acá. Voy lo más despacio que puedo. Quiero ver, vamos a 20 kilómetros por hora. El tallero de Petar. Vamos a cruzar acá por el puente. El puente, el puente, el puente Pacheco. Estoy lleno de agua el río. Bueno, por lo menos, hoy ya tiene agua. Hace un par de meses no se le miraba plantes. Empezó a llevar toda la basura que la gente tira. A parar allá al lagunita. Bueno, yo no sé a dónde es que va a desembocar ese río, pero yo supongo que no es lagunita. Si no, pues corríjame. Aquí estamos para aprender. Vamos a tirarlo por aquí, por el barrio El Hoyo. Pero una vez he pasado por acá para la época de la cuarentena y que aquí había como un reten, ¿no? Por aquí, por este sector. Antes de llegar al BOU. Exacto. Y muy buen trabajo porque en esos tiempos la comunidad se unió bastante para sanitizar a las personas que iban estando a sus colonias y barrios. Y eso es muy bien hecho. Fíjense que en parte, yo me atrevo a decir que ayudó mucho a que la pandemia en El Salvador no fuera tan grave como en otros países. La unión de las personas. Todo el mundo sanitizando, todo el mundo, mientras las autoridades les permitían. Porque hubo un momento que las autoridades, cuando les dieron vía libre, el gobierno les dio vía libre, pues se pusieron un poquito turbias, por decirlo así. Se ponían locos. Sí, policías y soldados. Bueno, ¿qué ejemplo? Por ahí, ya en época que ya no había ley que restigiera el libre movimiento de personas en territorio nacional, pues los soldados allá por el sector de las carretas pusieron unos moños. Haciendo una acción ilegal, prohibiendo el acceso a las personas que querían ir a pescar por esa zona del lago de Huija. Cuando se podía circular. Y no había cuarentena, o sea, no había prohibición. Esta es la segunda calle oriente, o mejor conocida como calle Los Lavateros. Vaya, yo hablando mal de los soldados, ya me voy a poner patas arriba a mí. Lástima que yo voy a tener que cortar el video, porque estos de YouTube son bien delicados. Un día de esto les transmití la cadena nacional del presidente, cuando dio su discurso de dos años de gestión. ¿No ven que me lo bloquearon los de YouTube? De Facebook no me bloqueó YouTube. Pero Facebook también se pela a veces. No crean. Está la rodilla J. Leiva. Como les digo, Facebook también se pela a veces. ¿No ven que en YouTube he podido subir un video que fuimos a grabar del Palo Benzabado, allá por Lagunetas. Un cantoncito allá de Metapán, allá por adelante de San Juan en las minas. Y bueno, pues en YouTube se subió sin ningún problema. En Facebook no lo he podido subir. Dice que viola las normas de la comunidad, porque se caen un par de veces los chamacos que querían alcanzar el Palo Benzabado. Ni que se lastiman, que fueron caídas más o menos. No tan violentas, pero son unas caíditas. Pero bueno, Facebook es delicado. A veces se pela también. ¿Qué es el sector de los salones? La zona roja que le dicen. Está bien. Cervecería Botecarlo, la taberna. Perdón por pasar algo rapidón, pero es que me traía bien culeteado. Y aparte ya los hemos estado en otro video, ¿no? No me voy a decir que no. Aquí vamos a pasar por el sector de las Américas 1. Vamos a ir a salir allá por el seguro. Y después le vamos a pegar a la derecha hacia la carretera internacional. A llegar a lo que es el Super Selectos. Y ahí creo que vamos a finalizar este pequeño recorrido improvisadito, sin editar, que les he llevado a cabo este día. Espero les esté gustando. A todas estas personas que nos piden videos de la ciudad de Metapam. Sí, estoy haciendo la voz como que fuera un locutor. Del estadio Calero Suárez, en otra hora, el poderoso y mítico estadio Calero Suárez. Algún día volverá a ser un estadio de miedo, como lo era antes. ¿Se acuerdan de aquellas arrinconadas que le pegábamos a los equipitos? Cualquiera, aquí podría venir Alianza, puede venir Faz, podría venir Aisla, Firpo. Bueno, Aisla no se diga. Era hijo. Meritísimo. Y Faz también, hijo. Meritísimo. Alianza. Hijos. A Firpo no lo menciono porque... También eran hijos. Aquelas arrinconadas que le pegábamos a los equipos. No nos dejábamos ni siquiera salir del área. Tiene tiempos aquellos. Pero también teníamos la mitad de la selección nacional. Eso sí. Buenos jugadores. Por ahí, por ahí, quizás ir buscando. Ver cómo no se recicla, no que ver cómo se les quita jugadores a otros equipos. Metapam eso hacía. Por eso llegó a ser grande. Al final todo se resume en billete, quizás, ¿verdad? O sea, uno puede pensar y decir, Firpo, ¿por qué no se hace esto? Lo que voy haciendo yo. Pero... ¡Halú! Pero sin billete. No se puede. Máxime exigir y al estadio no llegan, pero ni 400 personas. Sí, hablando del estadio, espero que para esta nueva temporada sí ya dejen de locos y ya vendan bebidas alcohólicas. Ya vendan cervecitas. No hace falta. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño recorrido que les hicimos por acá de la ciudad de Metapam. Pasamos por varios lugarcitos. Y bueno, ya saben, estamos para compartir. Si les gustó el video, déjenme su like, comenten si les gustó, pónganme ahí su saludito y de dónde se conectan, desde dónde nos ven. Y sobre todo, compártanlo con sus amigos. Y si no están suscritos a nuestro canal de YouTube, suscríbanse, es gratis. Placerás enorme, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!